No tengo pa' echar un po' de dos. Qué alto. Un po' de dos. Qué par de dos. Es de tres. Porraso, y ahí tenemos dos. Dos. Qué bar su po' de dos. Más de nuevo. Qué chupas, eh. Una super chea. Una super chea, venga. Me toca a mí. Os voy a ayudar mucho con mi sabiduría. Sí, sí, esto es una sabiduría. Sí, sí, sí. ¿Tienes algo alto? Pues pillo. Muy bien. Te jodes. Muy bien. Hay que ser. Hay que ser. Tiene que ser cuatro. Para hacer un pulso, tiene que ser cuatro. Tiene que ser cuatro. Cuatro porque no es el pelo cuarto. Ay, mira. Un, dos. Un, dos. Tiene que ser uno de los diez. Vamos, vamos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Venga, vamos. ¿Quién, venga, vamos. Dejame, vamos. Porraso. Porraso.